Es el momento exacto cuando personal del Instituto Nacional de Migración en el estado de Coahuila, México, rescató a tres niñas salvadoreñas. En las imágenes se observa que la mayor protegía a la más pequeña. Ellas, al momento de ser rescatadas, se encontraban totalmente solas en un nicho de hierba sobre las aguas del río Bravo, en la zona conocida como la Isla del mundo. Esto deja en evidencia, una vez más, los riesgos de viajar de manera irregular hacia los Estados Unidos. Y gracias a la intervención del grupo de rescate, esta historia no terminó de forma trágica. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de redes sociales, dijo que el Consulado General de El Salvador, en Monterrey, México, se contactó con las familias de las menores y colaboran con las autoridades locales para acompañar las investigaciones de este caso. Según las autoridades migratorias de los Estados Unidos, el 2022 cerró con más de 80 mil migrantes salvadoreños, quienes buscaron ingresar de manera ilegal y quienes arriesgan sus vidas viajando con los denominados coyotes hacia la frontera sur de ese país. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.